Todos los días, en la estación de ferrocarriles de Talca, se inicia una aventura. El ramal Talca-Constitución. A poco andar, unos 12 kilómetros, Don Luis Quirós, artesano en Greda Roja, exhibe sus creaciones en la estación de Colín, la primera parada del recorrido. La próxima estación es Corinto, antiguamente conocida como Pocoa, fue construida en madera entre los años 1890 y 1892. Llevando unos 60 minutos de recorrido, la estación de Curtiduría se conoce por sus viñedos de uva rosada y cepa país. Lugareños reciben el buscarrí, ofreciendo empanadas, pan amasado con pebre, degustaciones de vino local y un especial vino criollo, el pipeño maulino. Hace su majestuosa aparición el río Maule. A poco andar, se llega a la estación González Bastías. Aquí se puede disfrutar de la gastronomía típica de la zona en lugares como Restaurán El Ramal, La Gasona o un viaje a la viña González Bastías. Avanzando a algunos kilómetros, la estación Toconé. Luego, la estación Pichamán, que originalmente fuera construida en madera y que desapareció a causa de un incendio. Avanzando, la estación de Forel, seguido del túnel El Álamo y luego el puente ferroviario Quiebrada Onda. En el kilómetro 66 está la estación de Winganes. Después, Maquiegua, seguida de Rancho Astillero. A poco andar, el puente ferroviario de Banco de Arenas. El camino termina en Constitución. Disfrutar del ramal Talca Constitución es una experiencia que debe vivirse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.